hey cómo están mi gente bienvenidos a otro videazo gente otro este vídeo creo que va a estar más bueno gente no y pues si no pasa nada vamos a ver yo creo que lo vamos a acabar un día lo podemos concluir si no pues otro y ya porque ya son muchos no y posteriormente no se pierdan en la reacción al vídeo del MC raso va a estar buena también gente no entonces nada más que sí vámonos a la reacción gente vámonos sale mi racita pues aquí inicia la otra me dan miedo las alturas y soy paraquedista y soy de fueras especiales eres miedoso a las alturas sí ahorita me hiciste un comentario cuando empezamos el podcast dijiste nosotros estábamos pues así no haciendo tu trabajo y decías y a lo mejor nos van a emboscar o sea estás como que alerta nos van a madurgar ahorita siempre que estás trabajando tienes eso en la mente de que te puedes morir sí todo el tiempo ok qué sientes luís a ver que te puedes morir en cualquier momento se escucha quizá increíble si hay miedo al menos el miedo siempre está pero te acostumbras hermano te acostumbras a vivir con el miedo eso es lo único el que te diga que no tiene miedo está mintiendo el miedo siempre existe ahí miren racita era lo que yo les comentaba cuando uno o sea hay algo que tenemos seguro y es la muerte no y cada quien tiene su rayita pintada el día que llegues ahí hasta ahí se te acabó tu corrido pero no es la misma que seas una persona normal y te llegue normal ese caso a que nosotros estemos en algún operativo y pues estamos un poquito más este expuestos en ese sentido y si cierto todos tenemos un poco de miedo porque todos ahora sí que a lo que vamos a lo que trabajamos no es cualquier cosa mucha gente de ustedes se alucina que quieren ir directo a los madrasos gente yo se los he comentado y en el envío pasado y creo que en uno de los envíos se los dije no no todo es topón gente y gente que reclutas aspirantes que dos tres meses y han caído entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido raza de verdad si existe el miedo si trabajamos con miedo y lo más canijo es cuando te acostumbras y esto se te hace fácil y pierdes eso y dejas de estar a las vivas cuidando tu periferia para no caer en algún tipo de emboscada gente pero te pones a pensar en tu familia o sea si o sea el miedo a que te mueras o el miedo a dejar solo a tu familia a imaginarte qué va a pasar cuando no esté o sea mi hija a la vez o sea me van a ver al panteón mi esposa y eso es porque se acaba de aliviar no con mi hija y la otra en los brazos o sea no no en algún momento no no te daba ese como ese sentimiento de que podía pasar eso yo soy franco jamás lo había pensado jamás jamás me pasó por la cabeza a ver a mi esposa en un panteón no 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 pero a raíz de lo mismo pues todo el tiempo vives con ese miedo me hizo ser mejor persona con mi familia hermano de valorarla exactamente de no tener problemas con ellos lo menos que pueda tener problemas con mi familia porque no sé si el día de mañana voy a regresar entonces siempre me gusta estar bien raza nadie creo que se imagina qué es lo que va a pasar después no de la muerte pero es cierto eso es lo que dice este que el compañero este uno más que nada trata de aprovechar todo el momento con familia yo te conozco compañeros que el momento libre lo aprovechan agarrados del chongo con sus esposas con sus hijos o sea tienen broncas y cualquier momento esperemos y nunca pasa nada pero podemos caer en cuestiones del servicio y entonces se quedan no pues me peleé con él y esas cosas que no hay que disfrutar a la familia de verdad hay que disfrutar cada momento claro siempre habrá broncas y todo ese tipo de rollos pero hay que tratar de omitirlo lo más que se puede disfrutarla al cien por ciento racista con todas las cosas en orden porque si no regreso no me gustaría que mi familia mínimo se quede con es que me quedé peleado con él o discutí con él o no le dije te amo o no le dije te quiero o porque me enojaba con él siempre trato dejar todo arreglado desde que estaba en el ejército pero yo decía si voy a perder la vida pues lo voy a hacer pues por algo con lo que que me gusta hacer y en compañía de mis hermanos tu esposa tenía miedo que pasara eso si que te habían habían esas esas pláticas en las que con mi hija si me llevo a morir pues quiero que hagas esto y si existen esas pláticas y ahorita ya no estoy con ella ya estoy con otra persona pero si existen esas pláticas de mira quiero que hagas esto si llegas a ocupar pues ya sabes tienes aquí estas personas entonces siempre trataba de orientar a que hicieran lo que a mí me hubiera gustado que llevar en ese rumbo las cosas que si te hace falta esto pues tienes esto pero como te repito y ahora con con este con mi nueva esposa si trato de orientarla y trato de enseñarla para el día que yo no esté quizá lo que de verdad este en su momento es algo muy fácil yo se lo enseño y ella ya no ocupe de alguien más no me refiero que diga no quiero que se viva su vida con otra persona sino que sea independiente y autosuficiente entonces siempre bien raza este con todo respeto lo que comenta que nuestro camarada del gafé este yo les voy a comentar algo hay que orientar a las familias esposa padres o hijos en el sentido de la cuestión militar gente y me ha tocado casos que fallece un militar y pues la verdad la esposa anda rebotando porque el militar jamás le mencionó sobre sus derechos jamás le mencionó si si estaba afiliado o no afiliada en el islam jamás le mencionó pues si él llegaba a faltar que que es lo que tenía que hacer sus beneficios que tenía que cobrar que tenía que pedir este hay muchos muchos beneficios y normalmente yo les recomiendo y lo he dicho a mi familia que pues el día que yo iba a faltar pues que le den una leída a la ley del isfam porque es donde prácticamente uno pues ellos van a recibir los derechos y también si yo llego a no sé por algún caso desde que me desaparezco o algo así pues también también hay 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 un manual en relación a eso gente todo eso debe de adiestrar a la familia porque porque de verdad lo y me ha tocado verlo este dentro del instituto es es que no quiero tirarle hate pero cuando pasa algo así el mando si el mando quiere te da desertando gente y con esa palabra se lo digo todo o sea prácticamente le vale le trato de enseñarle aunque sea una cosa nueva pero se las enseño pero te digo en este caso si existía ese miedo pero trataba de dejar todo en orden hermano cuando van a hacer un operativo en el que haya riesgo de muerte tu familia como ya lo mencionaste las 30 personas que me comentaste había como esas pláticas de pues si nos vamos nos vamos a morir en la raya o sea no no había como esos comentarios como canal pues no la vamos a librar o algo así no jamás jamás existieron ese tipo de pláticas pero porque porque no los dejaban a la gente o a alguien no le gustaba que tuvieran esas pláticas porque todos canalizan su miedo de diferente forma no entonces nadie va a platicar de eso tú tú eres lo máximo eres john rambo y sabes que la vas a librar aunque no sea cierto quizá no sea cierto pero tú tratas de transmitir esa seguridad al que tienes a tu lado y él va y de hecho gente normalmente en las fuerzas armadas no se habla de eso ni tampoco bueno ni tampoco me ha tocado de que dicen que es tu cumpleaños te feliciten son muy contados a lo que voy de que ese tipo de pláticas no nos llevan a cabo y más que nada cada quien va con la misión o sea si llega a pasar algo perdón si no me entendieron pues si llega a pasar algo de que hay un herido eso sí el compañero mira vas a salir bien y esto y lo otro ya la situación conforme vayan pasando las cosas se va actuando pero no hay que se junten y caen bien si llegamos a perder la vida aquí que eso no gente caen trabaja diferente debe ir concentrado a lo que se va a llevar a cabo quizá también esté cagadísimo de miedo pero va a transmitirle que anda sin novedad anda con el teléfono anda bromeando aunque sepas que vas a la muerte hermano porque me tocó pasaba con con los reclutas los de nuevo ingreso en una ocasión íbamos ir a ya sabíamos que íbamos a reventarles en su madre unos güeyes este y los reclutas iban así güey con las armas temblando y otro camarada y yo pues íbamos fumando y yo era el recluta viene con miedo hey alivianate no pasa nada güey ahorita regresamos aunque tú por dentro dices güey ojalá la libremos ojalá la libremos tengo mi familia empiezan a pasar muchas cosas por tu cabeza pero tú tratas de transmitirle seguridad al que está a tu lado para que ese güey se sienta seguro y pueda hacer su trabajo correctamente y eso es lo que siempre se debe transmitir esa seguridad y confianza porque si el elemento que va a entrar atrás de ti en una intervención ese elemento te puede quitar la vida en que se equivoque jale el gato de salte de un plomazo por la espalda por equivocación entonces siempre tiene que existir eso la confianza y la seguridad de sepa que hay alguien que lo está cuidando a su izquierda a su derecha para atrás adelante que se sienta con esa seguridad ya en el momento todo se olvida hermano cuando escuchas la primera bala todo se olvida ahora es la adrenalina ahí es cuando entra y sale a la luz tu adiestramiento todo lo que te enseñaron por en automático es como cuando tú vas manejando un carro estándar vas platicando con tu chica vas escuchando música vas cantando y vas metiendo las velocidades no vas pensando simplemente tu cuerpo ya lo sabe hacer memoria muscular lo haces pasa lo mismo en enfrentamientos sabes lo que debes de hacer y lo haces por esa inercia ya actúas de una forma inconsciente estás haciendo ya las cosas y ahora que eres escolta no desde que persona empresario es un político un político ya no existe ese miedo a sale racita este creo que ya se va a meter en un tema que pues no tengo conocimiento verdad de las escoltas y todo ese tipo de cosas entonces aquí lo vamos a dejar aquí se concluye la reacción este nuevamente con todo respeto tanto para bus grip para el gafé simplemente enriquecer muchas cosas dentro de las fuerzas armadas gente hay que tener mucho cuidado muchas cuestiones más que nada cuando se lleva a cabo algún operativo donde sabes que puedes poner en peligro no nada más tu vida sino tu libertad que lleves a cabo alguna cuestión que esté fuera de los reglamentos fuera de lo legal este debes de tener cuidado de no tener evidencia de nada porque cualquier detallito te pueden mandar al bote a ti y a todo tu personal o en este caso todos tus compañeros sale esa es la primera siempre debes de tener la confianza en tu compañero siempre debes de darle esa confianza de transmitirle esa seguridad para que el momento de que se lleve a cabo algo algo lo que sea confíes en la persona que tienes en la espalda la persona que está atrás de ti de que te va a dar seguridad este y pues él va a responder en caso de que haya bronca por detrás de ti él va a responder son muchas cosas gente que creo yo que en el medio pasan y pues eso no lo van a conocer ustedes hasta que lo vivan nosotros lo podemos venir a contar ustedes lo pueden escuchar como modo de entretenimiento de acta chilo de que como en las películas pero no sé no sea no es nada que ver con las películas vivirlo sentirlo las carencias todo ese tipo de cosas como ya lo comentamos en el transcurso del vídeo pues valoras demasiado mucho mucho valoras toda la vida todas las cosas buenas en la vida el sabor del agua el sabor de un refresco una buena comida unos huevitos revueltos unos huevitos estrellados valoran muchas cosas y cuidan a su familia gente y pues no se pierdan el siguiente la siguiente reacción porque ya vamos a empezar con los vídeos de mc raso igual con todo el respeto a y hay muchas cosas que hablaré y va y vamos a empezar a comparar lo que es la armada lo que es la marina con el ejército vamos a comparar qué tan diferentes son que entre y que diferencia hay entre las operaciones de cada institución en las carencias en el modo de trabajar este muchas cosas que la verdad para ustedes son temas muy buenos que necesitan estar al pendiente gente ya sabes si no estás suscrito suscríbete dale like comparte comenta y si no me sigues en instagram te invito a que me sigas a instagram sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo mi raza gracias y yo soy sargento 43 y aquí concluimos esta reacción no se pierdan la siguiente vámonos